Omaiga salió el nuevo pase de Pupet, pero no tengo Robux carita triste. ¿Alguien dijo que no tiene Robux? Yo estoy sorteando dos pases de sobreviviente, pero me dirás cómo participo. Solo tienes que poner un comentario diciendo yo participo. Nada de suscripción, nada de like. ¿Y cuándo irás los ganadores? Los diré el lunes 13 de junio, en la tarde que llegue de jugar fútbol, buena suerte. Gracias.